Cada vez que te veo 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 La noche se transforma En una serie de recuerdos Casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos De vez en cuando siento La brisa de esa playa Flameando mi pantalón Cada vez que te veo 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 Cada vez Cada vez Cada vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!